Con un elevado, por casi total, es decir, nivel de acatamiento, es que se cumplen la primera de las jornadas de medidas de fuerza en la provincia. Podemos contarles que está prácticamente, al menos la ciudad de Santa Fe, paralizada en lo que tiene que ver a la administración pública, la educación, y por qué no la salud. Hoy martes es la primera de las dos jornadas de paro en rechazo a la oferta salarial realizada por el gobierno de la provincia. Y en el marco de ese reclamo, lo que pasaba esta mañana hace minutos, nada más fue la desconcentración. Los gremios que adhieren, entre los que figuran AMSAFES, ADOP, ATE, FESTRAN, CIPRUS, se concentraron cerca de las 10, esto fue en la Plaza del Soldado, para después movilizarse hacia Casa de Gobierno. Están contabilizadas entre 5 y 6 columnas completas, cuadras prácticamente, de gente que marchó esta mañana mostrando la disconformidad, mostrando el malestar por la última oferta. La modalidad de la huerga es sin concurrencia a los lugares de trabajo y solo se atienden las guardias mínimas, las urgencias, los inconvenientes de salud, por ejemplo, en los hospitales públicos y en algunos dispensarios. Algunos de los dirigentes políticos y sindicales dicen que se trata prácticamente de un paro general de 48 horas en la provincia de Santa Fe. Esto, recordemos, es en el marco de las discusiones paritarias de este año, teniendo en cuenta que las propuestas recibidas hasta ahora no han sido aceptadas, porque entienden los trabajadores que no cumplen con las expectativas de los distintos sectores que fueron convocados, los diferentes gremios de trabajadores de la provincia han decidido realizar estas medidas de fuerza durante prácticamente toda la semana, a pesar de que en algunos de los sectores la huelga es por 48 horas, es decir, hoy y mañana, martes 26, miércoles 27. Algunos sindicatos inclusive no descartan la posibilidad de extender estas medidas si es que no hay respuestas del gobierno o un nuevo llamado al diálogo. Don Alessio, encabezando esta marcha impulsada por los docentes que se sumaron un montón de gremios. Sí, reclamando paritaria y aumento salarial. Hoy es un paro total de todos los estatales. Los compañeros de ANSAFE, de SADOP, de ATE, de UPCN, de la FETRAM, acompañados por la CTA y por la CGT, reclamando aumento salarial, mejores condiciones y paritaria ya. Nosotros decidimos sumarnos a esta movilización por la misma razón que el resto de los trabajadores. No hay propuesta que responda a las necesidades y a los requerimientos de los trabajadores en general, tampoco de los trabajadores de la educación. Y este es el único medio que nosotros entendemos tenemos para lograr que el gobierno cambie de actitud. asuma que debe hacer una propuesta seria que responda a los requerimientos, a las necesidades de los trabajadores y después podemos seguir negociando otras cosas. Sí, esto muestra realmente la situación de necesidad que tenemos los trabajadores. El deterioro de la calidad de vida de los últimos años ha sido muy grande. El aumento de las tarifas, los alquileres, no solo de inflación, sino que la inflación en alimentos es aún mayor al índice general de precios. Y los trabajadores públicos somos la mayor inversión que tiene el Estado y que tiene que cuidar. Porque les prestamos servicio a más de 3 millones de santafesinos. Los trabajadores de la salud de toda la provincia, particularmente los profesionales, estamos unidos en esta lucha provincial porque consideramos que hay que mejorar la propuesta salarial y salir de la precariedad laboral a la que nos tiene sometido el gobierno provincial. El paro se cumple con absoluto acatamiento y estamos llevando adelante dos movilizaciones porque la primera movilización dispuesta en Rosario a partir de que la intendenta de la ciudad de Rosario fue la primera que amenazó con descuento de día y presentismo en el marco de las medidas de fuerza que venimos haciendo por una inmediata recomposición de los salarios con una cláusula de gatillos sin condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!